Yo soy colombiana, pero ya tengo 19 años en Suiza y la película fue financiada en Suiza completamente. Quedó en el Festival de Friburgo, en representación de Colombia. Este festival es muy especial porque trata de todas las películas del exterior que habla de las minorías, por ejemplo, de los afrodescendientes o de los indígenas. La película está en el Festival de Friburgo, que es en este marzo, a fin de marzo, a partir del 20 de marzo, y en el Festival de Cartagena, en el Fixi, que se va a presentar en Cine en los Barrios, donde se presenta en seis partes, que invito a todos para que nos apoyen en Cartagena a ver la película. Esa es una historia rusa, se llama Basilisa la Peranquera, es un cuento, Basilisa la Sabia, es un cuento ruso que es como un caperucita roja. Entonces ese cuento lo adapté al Palenque. Y con actores naturales, trabajé 100% con talento colombiano. Todo el equipo de producción es de la Universidad del Magdalena, trabajé con los estudiantes de último semestre de cine, y fue excelente trabajar con 40 jóvenes que nos fuimos al Palenque, a Cartagena y a Santa Marta a grabar. Entonces es excelente. Una cosa que quiero remarcar es que el financiamiento de esta película yo lo conseguí en Suiza, porque aquí es muy difícil conseguir, cuando es ópera prima o cuando son directores nuevos, vienes con una idea nueva, no fue fácil conseguir el dinero en Colombia. Pero 100% el apoyo fue suizo, del gobierno suizo, pues le presenté el cuento. En Suiza se maneja por departamentos, y en el departamento que yo vivo, en la parte de cultura, presenté el proyecto traducido, y quedó como cuento y como guión. Entonces de ahí me apoyaron para hacerlo película. Entonces fue un proceso de dos pasos. Y nada, yo estoy feliz y contenta, los invito a todos. ¿Quién es Alena? Yo soy Guajira, soy de Riohacha, y hace 20 años me fui de aquí, y tengo mi familia en Suiza, vivo allá radicada, porque tengo niños, tengo dos niños. Entonces no podría vivir en Colombia 100% lastimosamente, pero no me olvido de mi país, trabajo por mi país. ¿Cómo llegó a la dirección? Eso ha sido siempre mi inquietud. Primero tuve un programa de televisión, que yo era la productora, y después tuve una revista. Y cuando yo empecé a escribir cuentos hace 10 años, que tengo varios, yo esperaba que mis cuentos o mis guiones me lo dirigiera alguien. Y me metí el guión aquí abajo del brazo y empecé a recorrer España y Europa a conseguir dinero, y todos me decían, pero es que tienes que ser tú misma, porque no vas a encontrar una persona. Entonces de ahí, ya adulta, me coloqué a estudiar en España, iba de Suiza a España, porque estudié dos años simultáneos, dirección de cine, para trabajar con los actores. Empecé a prepararme. Esta película quiero que todos los colombianos conozcan a Alera, que es una guajira que tiene 20 años afuera y no se ha olvidado de sus raíces. Pero yo lo que quiero es remarcar la cultura afrodescendiente. Yo trabajo con las culturas. Mi próximo proyecto es un proyecto Wayu. Mi próximo proyecto es un proyecto Wayu, que fue mi primera historia que escribí. Pero como es tan personal, la he dejado, no me siento todavía preparada para grabarla. Y antes voy a hacer un festival, que ya lo estoy moviendo, un festival de cine en La Guajira, un festival de cine de verano. Es colocar pantallas de cine en el Cabo de la Vela, en Palomino y en Río Hacha. Has de creer que un Wayu nunca ha visto el cine, nunca ha visto una película, porque no hay televisión, no hay luz ni nada. Entonces, para mí, llevar el cine a los Wayu es algo muy grande y que estoy trabajando en estos momentos. Estoy pidiendo todos los permisos con el gobierno, con las entidades en Río Hacha, para poder llevarle el cine a los Wayu.